Sino que pone a caminar a un brazo solo, ¿eh? Vean bien esto, esto que está aquí. Esta es una avalancha de la mujer trojillana. Aquí va un brazo solo, a no ser que esta señora que va aquí sea una fenómeno que tiene ese brazo enorme. Digo, ¿eh? ¿Están viendo el brazo, no? Ajá. Entonces después nos ponemos a ver dónde está la mujer de Rosales. Aquí, aquí. O sea, la mujer de Rosales hasta se multiplica, ¿vale? ¡Qué bien! ¿Ve cómo se ha ido multiplicando todo? La mujer que va al lado de Rosales también está multiplicada por dos. ¿Ve? Ahí... Todos estos son gente multiplicada por dos. Se atreven, ¿no? Se atreven, ellos se atreven.